Representó a México en los Juegos Olímpicos del 80 y hasta el día de hoy es considerado el mejor mexicano en la historia de la categoría Super Mosca Tanto que la CMV puso su imagen en todos los cinturones de esta categoría Haciendo parte de los dos peleadores más importantes en la historia del boxeo mundial en la categoría Super Mosca Al irse prematuramente del boxeo Salvador Sánchez por un accidente Este hombre empezó a resaltar como también Julio César Chávez en los años 80's El Cachanilla como era conocido el protagonista de este video alcanzó un total de 54 victorias en su carrera deportiva Y había defendido sus dos títulos en múltiples ocasiones Así que él es uno de los protagonistas de los años 80's que atraparon a los televidentes mexicanos Pero en 1990 sin saberlo hizo el último round de su historia contra otra leyenda de la categoría Super Mosca Así que bienvenidos a la gran historia y al prematuro y triste final de uno de los peleadores más estilistas de la historia de México Él es Gilberto Román Gilberto Román Saldaña Nació el 29 de noviembre de 1961 en Mexicali, Baja California, México Desde los 9 años empezó a practicar el pugilismo, todo a escondidas de su madre pero con complicidad de su padre No pasaría mucho tiempo para que su madre se diera cuenta que el pequeño Gilberto estaba metido en el deporte de los guantes Gilberto tenía muchos sueños, sueño que manifestó a su madre Un día que caminando con ella vio una casa muy bonita Y le dijo que cuando fuera campeón mundial le iba a hacer una casa como esa No pasó de ser una simple situación a la cual no se le prestó mucha importancia Pero Gilberto lo estaba diciendo en serio Gilberto era un hombre soñador que pensaba llegar muy lejos Y efectivamente su talento lo llevaría por todo el mundo Más tarde sería incluido en el equipo amateur Y cuando tenía 19 años participó en los Juegos Olímpicos de Moscú Había muchas expectativas para Gilberto Román Pero lastimosamente no pudo alcanzar medalla Sin embargo Román había demostrado un talento sin igual Se movía de una manera muy técnica Sabía esquivar muy bien los golpes Y mostraba desparpajos sobre el cuadrilátero En los momentos de entrenamiento Lo rodeaban para verlo pelear Era un peleador estético Lejos de lo que muchos estaban acostumbrados en México Lo que no le quitaba lo valiente y lo técnico que era Gilberto Román hizo todo lo que se propuso Cuando aún era amateur Soñó ser campeón municipal y lo logró Después estatal, después nacional Y ya le faltaría en el mundo profesional ser campeón mundial En su desarrollo como deportista fue fundamental El señor Nacho Beristain Quien empezó su proceso con él desde muy pequeño Y lo llevaría hasta los Olímpicos El equipo de Nacho Beristain estaba muy desilusionado Por todo lo que vivía el mundo amateur del momento Así que el mundo profesional estaba con las puertas abiertas Y Gilberto Román debutó como profesional El 29 de agosto de 1981 Ganando por knockout frente a Gilberto Morales Aunque Gilberto no tuvo fama de noqueador Cuando fue campeón en un inicio de su carrera Así lo era Pues de sus primeras 21 peleas obtuvo 20 victorias Y todas estas 20 victorias fueron por knockout Su surgimiento en el mundo profesional Casualmente se unía a la desaparición de Salvador Sánchez Así que a principios de los años 80 Gilberto Román y Julio César Chávez empezaron a salir adelante Aunque quien primero empezó a atrapar los corazones Fue Julio César Chávez Pues fue primero campeón mundial que Gilberto Román Para 1985 Gilberto Román ya tenía 43 peleas De ellas 40 victorias 3 derrotas Con 25 años se enfrentaba a su momento más importante Pues le llegó la oportunidad de pelear por el título mundial De peso super mosca Nada más y nada menos que contra Jiro Watanabe Gilberto Román tenía un desafío grande Pues Watanabe solamente había perdido una pelea en su carrera deportiva Y eso que antes de ser campeón mundial Después de que Watanabe fue campeón en 1982 Nadie le había podido quitar el cinturón en 11 defensas Así que la pelea contra Gilberto Román era la defensa número 12 El favorito era definitivamente el japonés Pero Gilberto Román tenía con que darle una buena pelea al nipón El japonés era local Y el mexicano tenía que noquear a su contrincante O convencer de una vez por todas Que era mejor que Watanabe Ese día Gilberto Román hizo lo que solamente Logran en su mente los soñadores Pues le dio un repaso a Watanabe Que logró convencer a todo el jurado Y ganó por decisión unánime Quitándole en su propia tierra al japonés el cinturón de la CMB Trayéndose para México el cinturón Super Mosca Esa era la calidad de Gilberto Román Y así defendió su título en varias ocasiones En México, Argentina, Tailandia y hasta en Francia Para 1987 Román enfrentaba la séptima defensa Esta vez en la segunda pelea contra Santos Lasiar Ese día el argentino consiguió una de las victorias Más importantes de su carrera Después de que en el round número 11 Fuera parada la pelea Por el sangrado que tenía Gilberto Román Román perdía su título mundial Pero más tarde contra Sugar Baby Rojas Volvería a ser campeón mundial de la WVC Recuperando su cinturón De aquí en adelante vendrían peleas épicas Como por ejemplo contra Yoshiyuki Uchida Y también contra el nipón Hichoki Natanaka Además de volverle a ganar en el 88 a Sugar Baby Rojas Y también contra el puertorriqueño Juan Carazo En la tercera pelea De la rivalidad más importante que tuvo Román Esta contra Santos Lasiar Un empate, una derrota y una victoria para Román Pues fue la otra ocasión Me paré a bajarme con él Entonces pues hubo muchos choques de cabeza Por el estilo que tenemos ambos No creo que sea mala intención de él Pero hubo muchos choques de cabeza Me partí toda la cara Hubo cuatro cortadas El médico me detuvo la pelea Y hoy pues fue moverme más Nunca aceptar el cambio de golpes con él Era 1989 Y había defendido su título en cinco oportunidades Pero lo perdió en 1989 contra Nana Konadu En una pelea difícil En donde en el primer round Recibió un golpe del africano Que lo dejaría sin memoria durante siete rounds En donde Gilberto Román Demostró la calidad de peleador que era Porque por encima de no estar consciente de la pelea Logró sacarla adelante Perdiéndola por decisión En la categoría Super Mosca Que no llevaba muchos años de creada Gilberto Román se convertiría En el hombre más importante de esa categoría Sin embargo se enfrentaría en 1989 Contra Sun Kilmun Dos hombres que más tarde Vendrían a ser leyendas de esta categoría Tanto que la CMB Los incluyó en el cinturón del peso Super Mosca Y ahí se quedarán hasta que otros hombres Puedan superar lo que los dos hicieron Haciendo que el coreano y el mexicano Sean los dos más importantes En esta categoría en su historia Gilberto Román enfrentaba al coreano En su tierra natal La pelea sucedió el 9 de junio de 1990 Era la pelea número 61 de Román Sin embargo como les digo El coreano era muy peligroso Y terminó ganando la pelea en el round número 8 Cuando Gilberto Román no quiso salir al ring Y Gilberto Román se vendría triste Por la derrota ocurrida Sin embargo en su corta carrera Con 28 años Había hecho 61 peleas E iba a mitad de carrera deportiva Gilberto Román ya era una estrella en México Dos veces campeón mundial en la misma categoría 11 defensas exitosas En sus dos reinados Y 35 victorias por knockout De las 54 victorias que tuvo en su carrera Tenía mucho más para dar Gilberto Román Y además tenía por disfrutar Lo que había conseguido en su carrera deportiva El niño soñador que un día le dijo a su madre Que le haría una casa Cuando fue campeón mundial Efectivamente lo cumplió Convirtiéndose no solamente en un hombre Que le traía triunfos a su país Sino siendo un gran aporte para su casa Pero 18 días después de la pelea Gilberto Román transitaba con otras 4 personas En un vehículo Esto por carreteras mexicanas Pero así como ocurren cosas de un momento para otro Solamente en unos segundos Un trailer arrolló el carro Y no sobrevivió ninguno de los ocupantes del vehículo Y perdió la vida el 27 de junio de 1990 Cuando solamente tenía 28 años La figura del boxeo mexicano Una de las más importantes del momento Se iba prematuramente Pues se encontraba en la mitad de su carrera Y a puertas de disfrutar Todo lo que había ganado en el pugilismo Gilberto Román con 28 años Se iba dejando una historia importante Y haciendo parte de los dos mejores peleadores Super mosca de toda la historia Hasta el día de hoy Gilberto Román sigue siendo importante en esta categoría Pues marcó la vida de muchos espectadores Del boxeo mexicano Quienes se sentaban a ver sus peleas En los años 80's Gilberto Román dejó una casa llena de trofeos En donde tienen todo lo que ganó en su vida deportiva Un hombre brillante en su vida personal Con un boxeo tremendamente estético Y una historia inolvidable Si te gustó este video Suscríbete para vernos en el siguiente encuentro Claro está Si Dios nos regala la vida Bye